La premisa, cualquier cosa puede ocurrir en la mayoría de las ocasiones ha hecho más daño a la ficción que a la realidad, porque solemos aceptar peor lo rocambolesco en la primera que en la segunda. A veces exigimos más credibilidad a lo imaginado que a la propia vida cuando esa no deja de ser en su totalidad algo increíble. En fin, que esta misma premisa es de la que parte la película que vamos a ver hoy. Una obra enmarcada en el género romántico con el que, por cierto, solemos ser extremadamente exigentes en cuestiones de veracidad, quizás porque es donde nos duele especialmente que nos defrauden. El que no nos defraudará hoy es Leon Macari, que realizó con esta historia, tú y yo, dos obras maestras del cine, porque efectivamente cualquier cosa puede ocurrir hasta filmar la misma película con casi 20 años de diferencia y conseguir prácticamente el mismo número de nominaciones al Oscar. Música 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 tiene en fin es una película que hay que ver que hay que ver forma parte de de forma parte de la mochila de cualquier callejón ero o callejón era alberto siempre estoy de acuerdo con antonio pero creo que creo que he visto las dos versiones que bueno porque luego está algo para recordar y otras tantas variaciones o variantes sobre el tema pero bueno las dos películas de leo mccary creo que está claro como origen o primera versión tal vez sea no soy más importante sino que a lo mejor contiene contiene todos los elementos que posee la otra pero creo que la otra es como la versión perfeccionada me parece una película prácticamente perfecta de dirección y de momentos muy sutiles es como una perfección de la sutileza yo leo mccary me parece uno de los mejores directores de los años 30 y 40 y en los años 50 ya un poco mayor y tal creo que esa película creo que tocó techo en cuestión de cine romántico o sea de cine romántico dramático y tal vez se haga un poco más larga también es más larga no dura dos horas esta dura hora y media escasa pero esta es importante esta es una sobre todo la química los dos actores la elegancia lo decía no el glamour está es una película muy agradable de ver sobre todo y muy peculiar para la época la verdad se tiene que continuar una serie de temas o de diálogos que dicen cosas que lo que no dicen cosas pero que es muy interesante se tiene un guión muy bien escrito y eso la segunda versión también pero en esta tal vez eso es lo sorprenda más sobre todo por la época que es el 39 y ya en el 39 ya estaba el código heys y además hay ciertas cosas de la mujer y de incluso de medio engaños y tal que era ya bastante polémico para esa época en hollywood y están haciéndolo aquí y ciertas frases no sé creo que es una película muy potente muy potente para los elementos que tiene que realmente no son muchos un barco en una localización dos localizaciones como juega esos pocos personajes y en cambios fascinantes pero ya digo luego si queréis hablamos un poco de comparación comparativa sobre todo las dos las dos versiones yo ya digo ella me posicionó el de kerry gran pero esta es una fantástica película david pues yo recogiendo el hilo de alberto yo pienso que casi me gusta más esta por motivos que sí que luego luego podremos desgranar pero desde luego está cumpliendo un poco este tópico nuestra frase que se suele repetir muchas veces de que ya no se hacen películas así yo creo que tú y yo entra muy bien dentro de esto de este género de películas que efectivamente ya no se hacen es verdad que la historia ya no sólo el propio leo macaray que hace su propia readaptación años después sino que es una historia que al final se ha convertido en un tópico no sea que es digamos el el drama romántico comedia empieza siendo una comedia romántica por excelencia pero la diferencia es cómo se cuentan estas historias no como están rodadas y es verdad que este cine pertenece de una manera tan clara a esta época los años 30 ya a principios de los 40 pero sobre todo muy identificado con este cine de los años 30 que es era como el sumum de la sofisticación en realidad es cine evasivo por excelencia normalmente la palabra evasiva un espectáculo evasivo o de evasión ya lo identificamos como algo peyorativo como algo negativo pero no al contrario en esta época esta tipo de películas ejercían casi una función de servicio público porque es verdad que la vida era complicada bastante complicada fijaos que esta película es del año 39 lo que estaba sucediendo lo que acaba de suceder en españa y la gente necesitaba ver este tipo de cine necesitaba ver historias que de repente de transportarse en otros lugares del mundo con otras realidades con gente que desde que se levanta hasta que se acuestan van vestidos con trajes perfectamente peinados y en escenarios absolutamente irreales porque aquí todo está construido en en estudio no hay unas poquitas escenas exteriores muy bonitas de nueva york pero que se nota que no están rodadas para la película que están rodadas por una segunda unidad o entonces son películas que destilan una magia muy especial y que realmente es lo que necesitaba el espectador de aquellos días si nos proponemos participar en este juego si somos capaces de ver la película este tipo de películas y está en concreto con estos ojos con esta mirada yo creo que se disfrutan más yo recuerdo que esa película había de chaval y claro entonces me costaba más no me dijo mucho no al primer vistazo te puede parecer pues una película cursi una película un poco ñoña pero es verdad que luego ya cuando les das una oportunidad y las ves con una mirada libre de prejuicios te das cuenta de que como decía alberto es un cine muy sutil es un cine muy elegante es un cine que te está contando muchas cosas con pocos elementos es un cine que si da prioridad a los sentimientos pero que al detrás está un gran narrador como leo macari que es un director que luego no ha sido muy reivindicado o no lo suficiente pero es verdad que tiene este talento de saber dónde colocar dónde situar la cámara en el emplazamiento adecuado para transmitir cosas al espectador de una manera inequívoca y desde luego que esta película transmite mucho lo sigue haciendo y parte de esa magia era que hablaba david que bueno que envuelve a la película y que servía en el año 39 les aseguro que sigue sirviendo ahora así que no se pierdan tú y yo ya estamos de nuevo en el callejón de las maravillas después de haber visto tú y yo dirigida por leo macari en el año 1939 la primera versión que hizo de esta historia de amor y luego repetiría casi 20 años después en el 57 prácticamente la misma historia pero con distintos actores y en en color glorioso color color inolvidable del 57 color puro y duro yo creo que en un formato un formato panorómico escope si no han visto el inicio del programa aquí dos de nuestros colaboradores ya se han pronunciado por cuál era su versión favorita de las dos aunque las dos son buenísimas alberto por ejemplo decía que se quedaba con la del 57 con cari gran y de boráquer y david prefería es tal que no sabemos es antonio cuál es que yo 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 dejarme que me inhiba porque hay caso no hay que yo sé yo yo es que la de técnicolor creo que la he visto pero no la tengo en la retina digamos no la tengo fresca y entonces no 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 tengo elementos suficientes de juicio para pronunciarme de manera que me inhibo creo que es lo más ético en cualquier caso es una proeza no volver a filmar la misma historia esta ya había sido muy exitosa había tenido si no menos tienes al oscar ha sido también un éxito de de público volver a atreverse a hacerlo prácticamente lo mismo 20 años después yo creo que fue mayor el éxito y también tuvo un montón de novedades al oscar el mucha gente fue a verla esto claro es que hay temas que no pasan de moda que no prescriben la gente conoce está hablando con gente esta versión no la conoce mucha gente conocen a cari grande y devora que pero por cari gran lamentablemente es un actor magnífico creo que está olvidado es un actor olvidado irene dun igual son actores buenísimos pero la gente se ha quedado cari gran en aquella época era garantía de éxito entonces arrastraba las masas tú ponía su cara en el cartel de la película y automáticamente significaba éxito y efectivamente dices tú y yo cual así esa de cari gran que ya está claro cari gran el pariste pero es que ya había esto pero bueno a mí me parece muy buena maravillosa pero es que la parte que creían creo que es la persona de las personas más elegantes del planeta no sabe tiene una aportidad tiene una queda y luego de por aquel no se está alucinante es que encima tiene escenas que son en esta que creo que están perfeccionadas en la otra el beso de ellos dos hay un beso en la otra en off que es de lo mejor es uno de los fotogramas de mi vida o sea es un beso en la escalera que él sube y no se ve el beso sólo se ven las piernas eso es alucinante aquí es la escena de detrás de la puerta claro que se ve se ve pero no se ve está muy bien jugada pero la otra es muy bien pero lo otro es directamente sonora maestra de plano de esa planificación es una escalera la escalera del barco tal y él sube para darle el beso y levanta la pierna y es una maravilla se te pone los perros de punta de es verdad que leo macari ya jugaba con ventaja porque es verdad que ya ya lo había rodado antes es decir ya conocía más o menos de jugar hoax de rodar otra vez su misma película una y otra vez mejor bueno él lo hace con su juego favorito sí pero hay el río bravo bueno ahí es verdad que ahí está claro que no no sale ganando yo prefiero río yo prefiero río bravo al dorado evidentemente o río lobo pero pero en este caso es que leo macari realmente cambia poquísimo porque el guión es el mismo prácticamente es el mismo pero es más larga la peli yo no sé exactamente qué mete no es el bueno la escena primera toda la escena de toda la parte del barco es más larga más escenas que yo creo que para mí es un error porque rompe un poco el tono de comedia y sobre todo que tiene más la película en la primera es cierto sea el primer acto está como alargado y luego la escena de la casa también con la abuela que ya para mi gusto aquí en esta versión es demasiado larga ahí es más larga todavía hay como una mayor recreación es decir de alguna manera yo creo que leo macari se sentía seguro sabía que jugaba que el partido y se recrea un poco y yo creo que es no 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 le favorece eso a la película acentúa más el tono melodramático pero la comedia sale un poco perjudicada porque ya no es tanto este este ritmo que tiene esta película que es más de los años 30 pero al margen ya de lo estrictamente cinematográfico yo pienso que la historia en sí tal y como está planteada es una historia más de los años 30 entonces claro esto en los años 50 además finales de los 50 no es del 57 que el cine estaba ya al borde de los 60 donde realmente el cine tuvo como su una de sus grandes revoluciones no era una historia que ya estaba un poco de modé es verdad que tienes a dos grandes actores un técnico olor maravilloso una historia bonita que enseguida llega al público pero es verdad que era una historia que no era una película típica de esa época sí el cine clásico alargar el cine clásico pero fíjate el éxito que tuvo es que ese también es hay que claro ahí está que la gente realmente yo no creo que quisiera ese cambio no tan radical de novel va a oficina fíjate que criticado fue no hasta hasta hace bien poco sí pero yo lo veo esto claro la esta historia es una historia es una historia prototípica de los años 30 o sea porque el juego que tienen entre los dos este esta relación ilícita este tipo de juegos de enseñar y no enseñar de estas veladuras entre los sentimientos y todo esto esto es que es de los años 30 puro y duro en los años 50 el cine ya era mucho más atrevido y era otro tipo de cine no pero es verdad que él juega un poco a avivar está este fuego de la nostalgia por así decirlo no porque es verdad que leo macari ya lo después de aquello tampoco su carrera se prolongó mucho más allá era un director mayor cari gran ya era mayor también en esa época que también es un poco de cari gran había trabajado en varias ocasiones ya con leo macari en los años 40 algunas películas bastante reseñables cari gran quiero decir que pertenecía también un poco aunque luego la carrera de calidad se alargó y me siguió funcionando pero pertenecía un poco más también por su planta y esta época está hecho propósito a lo mejor eso de coger entonces el hacerlo también mayor hace coger actores ya no tan jueves porque estos tienen veintitantos 30 años en teoría es bueno es que claro que esta gente tiene 30 45 es un tema que me gustaría introducir porque antes las historias de amor eran entre adultos los romances incluso gente ya de 40 o más de 40 años ahora es muy raro hombre ver historias romances para gran público en cine que no sean adolescentes o gente muy jovencita no sabe lo que de 20 años parecía que tenía 40 eso es lo que vino yo también yo creo que yo creo que no y sobre eso me vas a permitir que difiera un poco los 30 y los 20 fueron mucho más liberales y avanzados que los 50 de la época del macartís bueno pero aquí en el 39 ya estaba la censura el código heys a todo el código heys que era más más liberal aquí aquí vemos una mujer y un hombre en paridad que los dos están comprometidos pero sienten una atracción inmediata que no que no oculta ninguno al otro y se y de repente se tienen que retarar socialmente porque eres un famoso y está todo el coro acechando tal y la prensa y no sé qué y entonces mantienen la apariencia de y se dan un plazo de seis meses tiene un lado muy romántico y a la vez muy como un programático y muy contemporáneo muy libre es cierto que las mujeres en muchas de las películas de los años 30 es cubo les eran más independientes incluso económicamente y tenían profesiones de amor libre en españa en la república claro pero por eso es que no podemos meter los años 30 todo en el mismo saco que el año 32 no tiene nada que ver con el año 39 el cine del año 32 era muchísimo más atrevido claro y más vanguardistas pero en los estados unidos era igual el detención sí 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 no pero no pero ya está el código jaix implantados alante más que esta película pasase censura pero porque ya sí pero es muy sutil claro es que ahí está la elegancia de león es que es muy sutil todo eso es un poco inteligente porque esta mujer tiene lo que dices tú no tiene una libertad tiene un poder de visión de todo completista bueno allí no serían bucletistas no pero te quiero decir que se que se dedica a pisado telescaros no de cabarets de uno pero los dos son vividores hasta su vivido claro porque de alguna manera sí que ella estaba viviendo antes de su prometido que además hacen una especie de broma con que era su jefe que en realidad está con él por conveniencia pura y dura igual que él está con su prometida también por pura conveniencia sí porque va a ingresar en la aristocracia de la construcción no sé cómo de ella claro es verdad que los dos personajes tienen una moralidad dudosa por así decirlo no para la época y lo que hacen es redimirse a través de esta fascinación mutua que descubren el uno en el otro este amor que aquí es donde yo introduzco el elemento que también es de la época y a mí me molesta un poco particularmente porque yo pienso que no ha envejecido bien que es de repente como estos dos vividores no que son que tienen esta primera estos diálogos tan chispeantes al principio de la película con estos dobles sentidos y este juego ha sido bastante sensual no pero de repente llegan allí a madeira se entran en esa capilla y ese ambiente monacal y todo esto descubren el amor pero el amor romántico un amor casi espiritual no porque cuando ella se pone a rezar en la mira hay una especie de juego ahí y místico casi místico sí 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 y de repente ahí se transforman se enamoran echan por la borda nunca mejor dicho sus vidas anteriores les da por trabajar incluso con la pintura a cantar a él ella sigue cantando no pero él deja el pro él deja su ella deja su ella había dejado de cantar ya sí y vuelve a cantar los dos habían retirado el prometido que es lo que hacían los ricachones y tal con las vedetes cantantes la retiraban rápidamente los dos se dan cuenta al ruido sí sí claro los se dan cuenta que si quieren continuar con esa historia tienen que trabajar tienen que vivir en la normalidad no como el resto de la gente entonces claro aquí hay un doble juego entre un poco como tienes que pasar por el aro no es decir te tienes que convertir a la decencia la vida ya pero al final bueno lo que resume la abuela es el compromiso al final en la vida de tienes que comprometer con ciertas cosas para que sostener ciertos resultados porque si no va a ser muy complicado el personaje de la abuela para mí es como crucial es verdad que es un poco prolija la secuencia hasta el punto de que en un momento está sufriendo por si pierden el barco son a sonar ya la sirena en plan hay que son a veces van a perder el barco se van a tener que dar en madeira que además no es madeira porque se ve que es un decorado cantón total pero el personaje es muy interesante porque conoce quiere muy bien quiere a su a su nieto y lo conoce muy bien y habla de su banalidad de su superficialidad y de que la vida le pasará factura por por esa burbuja de champán rosado en la que vive etcétera le va a pasar factura y la factura es la enfermedad de ella que yo creo que es aquí se introduce otro elemento muy típico también de este tipo de dramas románticos de la época que era al final uno de los dos personajes habitualmente la mujer cae enfermo y entonces había al final un drama trágico que aquí se queda abierto porque parece que está la posibilidad de que ya se puede curar no se supone que al final se curará y todo esto pero pero en muchas otras películas la mujer directamente moría o el hombre en algunos casos y la película era bélica y entonces pues de repente era como una elección de vida de un castigo a esa vida pasada disoluta llena de libertinaje que habían al final esta película también lo que te habla son de las pruebas de amor no claro como los trabajos de hércules pero es muy raro romántico dice si tú has podido pintar yo puedo andar siempre a trabajar no es un vago es puede trabajar yo puedo andar hombre si todo es posible el momento determinado cuando están con lo de la escena creo recordar del teatro y todo eso cuando van de dice como que se verbaliza la posibilidad de que ya se puede curar pero no quiere ser operada ni ser tratada con el dinero del otro porque a él a charles bayern no le gustaría entonces hay esta cosa y como de sacrificio constante que los dos se deben ahí una especie de compromiso que adoptaron en el barco que nunca fue explícito pero que deben mantener en su vida diaria normal no esto lo de volverse a ver un encuentro fortuito de pronto surge el amor y quedas después para volver a verte lo lo vimos en la película de antes antes del amanecer no también es se utiliza ese esa premisa dos personas que se encuentran casualmente y quedan unos meses después y no van 10 años después es que esta historia se ha contado muchas veces de muchas maneras incluso solo con hombres no aquella de vincente minelli que era a su vez la segunda parte de un día nueva york es los tres marineros que también no no recuerdo ahora el título pero eran igual los tres amigos que han estado en la marina y tal y cual y lo mismo quedan dentro de un año no sé cuánto tiempo en un en una tabernita de nueva york y tal y cual luego claro las complicaciones que tienen para ver si para quedar y todo esto claro o sea es decir que es una historia un poco típica de de repente un amor fu que sí que en el momento es ardoroso pero luego se tienen que enfrentar tienen que sobrevivir a la realidad como dices tú a las pruebas estas de hércules pero bueno ya lo hemos comentado se han hecho varias versiones el propio leo macari tenés y esa fue la la cinta luego tenemos la del año 1993 de nora como se llama con mc ryan y tom hans que se llama y que permitió que estas películas las dos versiones sobre todo la de cari gran reviviese además lo mencionan en la película 8 lo mencionan claro vamos a quedar como cari gran y devora que en el peste si hubiera que las comparaciones ahí sí que son dolorosas y bueno y luego hay una que nos ha recordado antes david que yo no recordaba pero luego él al decirlo sí que me han venido imágenes el papel le va mucho más porque hay galanes no digo que no sea gran actor etcétera pero ese magnetismo irresistible ante las damas voy a ver si se salvo ayer para ti es irresistible para una mujer de la actual en cambio warren beat y lo puedes entender no tampoco tiene una de chulesco apoyos pero ya warren y a cari gran si lo veo aunque tampoco me ha parecido nunca pero bueno una estrella en esta época pero pues a mí me gusta la estrella era una estrella en 1969 encantados de todas las estadounidenses y además es que yo creo que lo que lo que le da lo que le da boyer en esta película ese es un tono como irónico que le va muy bien el personaje y que fíjate que que cari gran también lo apunta pero no no es tan explícito y esto por eso también me decanto un poquito más yo creo que por esta versión lógicamente gustándome mucho cari gran pero yo creo que charl roger aprovecha más el personaje hizo la mayoría de sus papeles eran un poco de pues bueno un tipo de dudosa moralidad con doble moral un poco gángster es que tiene cara que se aprovecha de las señoras su lío de gas es su papel cumbre de 24 de malo hay los cucos película para mí fundamental de la historia del que es la original pero como luego se populariza aquello de luz de gas claro es que está en las carreras y van las tres jóvenes bellísimas glamurosas y tal como locas por él como que no me la creo no no sé por qué hombre también es pura envidia hay que verlo con los ojos de esa época y es verdad que era un galán era un galán además tenía tenía mucho encanto porque aquí en la versión doblada no lo podemos apreciar pero tenía un acento francés muy marcado también y estaba identificado con ese tipo de sofisticación europea en tres cosas de la francesa de nacionalidad y no llegó a perder el acento prueba de varias películas también de hecho yo pienso que le limitó un sí 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 el ángel es que hay varias como también de no sólo elegante sino de tío duro ahí de las calles no y si un poco de gaste también por eso digo que no es sólo un tío elegante sino que tiene esa doble a mí me gusta mucho en descalzos por el parque ya en el año 67 está muy bien haciendo de vecino es que yo coincido con alberto que es un actor que no ha sido lo suficientemente reivindicado porque a mí me parece inmenso me parece muy bueno un gran actor y en esta película lo demuestra y bueno irene dunn nunca ha sido tampoco aunque fue muy famosa en su vida sí 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 pero que ahora mismo nadie la conoce se retiró en el año 52 es que tampoco pero hizo muchísimas películas como cuesta la pícara puritana pero sí pero era muy famosa pero no era considerada de las grandes actrices en esta película está muy bien porque yo creo porque luego no trascendió mucho pero es un momento tuvo hasta cinco nominaciones al óscar ha tenido ir en el lugar no era norteamericana era norteamericano sí era un momento nada un toque de inglesa de que podía ser inglés y me gusta a mí más de las más grandes y luego no hemos hablado de un tercer protagonista que es el empire state mejor que nunca desde el más grande del mundo también probablemente el protagonismo tienes y qué cantidad de matices y qué simbología permitirme pero es la clase de recepción de antonio si la psicología fálica del empire state cuando ella está pensando en los meses bueno porque no porque el reflejo nunca se me había ocurrido es que es la recepción de freud que en eeuu fue brutal en los 30 o en un túnel no pero en los 30 40 hay una recepción de freud que tiene que ver con hiscock y con tantas cosas que tiene un impacto en la cultura popular de masas también cierto no sólo en el psicoanálisis y en la academia lo que está claro es que el edificio más cinematográfico que existe es un icono ya y luego cuando la relación se ensombrece como como se le sale nocturno negro sombrío el circo como como tiene un arco de transformación en el país también uno de los planos que me gustan el plano del reflejo es que no sólo de esos reflejos eso es uno de los más fascinantes que tiene la película porque es la película juega todo el rato con la evocación no sea con con que lo que se está pasando a estos personajes por la cabeza y claro esto es fácil tú más o menos viendo las interpretaciones de los actores lo puedes más o menos traducir no en pensamientos pero pero claro hay veces que está explicado de esta manera tan cinematográfica no como puede ser un reflejo en una ventana no es necesario ver un plano y un contraplano no es aquí esta habilidad de macari de decir bueno pues aquí mediante este reflejo o tenemos la escena de los andamios el tema el tema reflejos que tiene una simbología de usar un reflejo no es la realidad o sea es que claro el juego porque podría mostrarte el contraplano del empire es igual que podría mostrarte el contraplano del cuadro pero no lo muestra se muestra el reflejo lo que pudo llegar a ser y lo fue es igual que el cuadro igual tanto es claro incluso esta relación que se haya encontrado no sabemos realmente no tengo la certeza que eso vaya a ir bien con estos dos personajes que ya les ha ido mal de por sí sabes entonces con este juego de reflejos me queda la duda sólo por el juego de reflejos por él porque si no el cuadro al final se lo podría ver directamente lo ven un reflejo de un espejo no se me da a mí la sensación siempre pensé que les fue bien es una inversión de la realidad es que la realidad invertida a mí vamos yo siempre intento siempre que hay un plano espejo siempre siempre interpreto como que por qué mostrar un espejo cuando puedes mostrar la realidad sabes como que el gato encerrado vamos es una realidad invertida sí sí y deformada o sea es no es real es como el amor si es que al final no es real te quiero decir es una ilusión que no bueno te interesa mantener o no pero esto lo puede dar el cine y de una manera muy muy clara no mediante la imagen y es verdad yo coincido con lo que dice alberto que que es esta especie de simbología de lo que de la realidad lo que puede ser de lo que no desde ese pero bueno es lo bonito también del amor romántico totalmente es bonito para que nos vamos a privar de ello y qué bonito es desde el primer momento que aparece el rostro de ella en ese camarote vamos en ese corredor y tal marcado como en un retrato ovalado como chispea la mirada porque es cierto que no es una es una belleza subgénero y no es una mujer espampanante de en fin de decir qué guapa es con consenso universal pero tiene una chispa y una química con el personaje de mar de marne y vamos del pintor y tal del del rompecorazones porque en principio lo de pintor viene luego es es como un heartbreaker es un ígolo internacional de su oficio surge el amor es que ya han visto que ahí está totalmente ya él está huyendo de todo el mundo ya va por allí encuentra el papel y surge el flechazo que va a determinar toda la película lo que dice bens y es la fuerza del amor que luego será quimérico será real cuajará no cuajará ella recuperará la facultad de andar o no pero pero ahí queda la propuesta y que bien están los actores en esa escena y el diálogo tiene magia eso sí escenas pues venga ya vamos a hablar ya de las escenas yo me quedo con la capilla aunque ya sea permiso de la capilla es la parte que me gusta y a mí me encanta por lo que tiene de que es un poco es como una iluminación claro está firmada en clave de éxtasis con una especie de luz sobrenatural que irradia de la madonna o del entorno de la capilla sagrado y no sé qué y que los une pero es el desvelamiento de que ese amor no es sólo una burbuja de champán rosado sino que puede ser algo más consistente de de futuro de verdad de entrega de sinceridad y está eterno y luego tiene que ver claro con el cuadro que es la como él refleja y la del plano sea tan bello de que se asoma y ve el reflejo en él como eso sirve para que él se dé cuenta de todo de lo que está pasando quién ha comprado sin comprarlo porque no lo pagó el cuadro aquel que no estaba en venta etcétera etcétera y quién era su verdadero amor y lo que ha pasado con ese juego un poco teatral de porque estás tumbada todo el rato en el sofá con el cobertor y por qué no te levantas a despedirme en un momento dices que maleducada estás aquí repanchingada en el sofá exacto yo para mí es es la escena que destacaría no pero hay tantas es verdad que no es la única y además perdón antes de que diga nada alberto que no hemos hablado que claro el director de fotografía de esta película es rudolf mate que luego fue un director de cine muy competente y luego también está en esa película también delmer davis también como guionista claro que entonces estaban esto era lo que era la entusión del cine no gente que se formaba en otro tipo de en cualquier tipo de puestos que iban de alguna manera aprendiendo el oficio y al final el escalafón y porque delmer davis luego fue un gran director de pues a mí también me gusta mucho la escena de la capilla porque me parece que está rodado muy bonito no 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 es mi favorita me gusta también muchísimo la escena final porque me parece una escena como muy es larga es como un clima es largo como sostenido es un clima sostenido emocionante pero está más pero me parece más consiguió la del 57 creo que ese clímax es como de dejarte con la lagrimilla y estás como sabes porque es y eso lo consiguen muy pocos dejarte ahí sabes ser sensible pero a la vez no es intentar ahí y medio de humor medio irónico a mí parece buenísimo igualmente me sorprendió mucho es que me gusta muchísimo leo macari entonces como rueda él como la sensibilidad que tiene la escena esa cuando está ella recuperándose que en el jardín con los niños y esos niños se suben ese plano de los niños mirando me alucina me alucina ese traveling de los niños mirando y cuando les llama a ver qué hacéis aquí y tal me hagan vinagre toda esa escena que es una tontería que podría pasar en cualquier película me gusta mucho como está rodada para quedarme así con lo que nunca mencionaríamos yo creo pero ese plano sobre todo el plano de los niños me parece con muy bien medido muy bien metidos pero vamos en la escena de capella es preciosa es muy interesante perdón que te corte porque es un poco una metáfora yo creo de los hijos que por su lesión o quizá por la edad ella ya no va a tener yo creo que va por ahí la proyecta su maternidad en consulta pues yo también un poco por reivindicar a leo macari a lo mejor y planos que no hayamos comentado ahí creo que dos que me gustan mucho uno es la presentación del personaje de char roger no es el niño que va por la cubierta del barco y llamando todos los que están empiezan a fijarse en él la cámara va siguiendo al niño vemos a char roger que va bajando pero todavía no le vemos la cara vemos los primeros los pies luego las manos esta presentación de los personajes es un poco típica del cine clásico no como como el aparición del personaje protagonista no aparece de cualquier manera de una presentación especial en esta película desde luego lo tiene y hay un plano también que me gusta mucho este sería más de comedia no que a mí es la parte que más me gusta de la película esta primera que parece como a veces de una película de louis pero sin embargo hay un plano también al final que me encanta que es más puramente dramático donde sin necesidad de diálogos y de nada creo que tiene mucha fuerza por cómo está rodado y es cuando van a salir del teatro y entonces va a ella lógicamente como está se ha quedado de la butaca no la vemos y vamos siguiendo al tipo al acompañante que sube despacio del pasillo y entonces hace una señal y aparece el otro que baja la silla de ruedas no ostras ese plano creo que tiene mucha fuerza porque es un mazazo de realidad en qué situación están en la situación de esa pareja no que parece una cosa que te puede parecer una cosa y como te rompe esa imagen después de este momento tan bonito que han tenido bueno momento y bonito y triste del bolso de ese hola que se dicen que además fíjate no está está rodado sin contraplano a charbo ayer le vemos de espaldas todo el rato sin embargo no necesitamos ver su cara para saber lo que le está pasando por dentro de la cabeza esto lo hace un día más que se ha movido todo el cuerpo que no necesitas esta obviedad de vamos a ver a qué cara pone no el cine este plano del pasillo es que más sobre todo tiene un tempo rarísimo porque es el año 39 dices esto lo ves en el cine actual lo puedes ver realmente que te vayas y tal y de hecho si entiendes un poco narración dices pues te va por la silla pero no corta esto es alucinante y para atrás pero bueno es que es único es único es lo que hace grande este señor león macari y que no lo tienen muchos eso tiene que ver desde los años 30 40 es plano contraplano y tal situación pero eso de quedarte un rato volver pero es que es un tempo de cine actual no dura toda la secuencia pero casi como como no hace elipsis como sostiene como sostiene y hay una cosa fuera de campo bueno juega con los fuera de campo este señor león macari como ninguno lo que decían con eso y otras cosas y con los detalles en realidad en realidad el gran plano de la película para mí es el beso el beso de detrás de la puerta porque tiene ese juego con las manos la cámara baja las manos se juntan luego vuelve a subir es un beso que se ve entre sombras y medio atrás de la puerta eso para mí explica toda la película sabes un amor que no se puede salir a la luz que tiene que estar oculto el detalle de las manos que a lo mejor otro director no sé no lo hace de una manera tan sutil no hay la cámara se mueve de una manera muy muy elegante bueno nos tenemos que ir habéis comentado nada de los números musicales de irene edu no que lo aprovecha a leo macari porque ella era una gran cantante el último tercio es como un musical con los niños huérfanos y todo eso sí los niños de antes que educaditos verdad que demasiado repelentes no pero que son malos pero ella no ella ha sabido más o menos sí fíjate pero luego son muy buenos todos y él me hace muchas veces el niño bueno nos vamos hasta la semana que viene y 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